¡Suscríbete! Desde el 23 de diciembre del 2015 hasta el 3 de enero del año en curso, refleja un total de 117 personas quemadas, cifra que contiene 44 víctimas menos que en el 2014, cuando se reportaron 161. Y aunque la temporada alta en la manipulación de pólvora ya pasó, se recomienda tener precaución en el uso en el resto de las festividades que abarcan incluso el mes de enero, sobre todo con los niños, niñas y personas en estado de ebriedad. Hablando siempre de víctimas por manipulación de pólvora, 6 heridos por quemadura y 40 casas con daños, es lo que reporta después de varias explosiones que se registraron en un taller ilegal de fabricación de bombas artesanales para pesca en Pozoltega. La policía aún investiga la causa. Eran las 4 de la tarde del domingo cuando unas 40 casas del reparto Marielena Cuadre en Pozoltega del departamento de Chinandega se estremecieron, según sus habitantes, por la explosión de un taller de fabricación de bombas artesanales para la pesca. De la fuerza del impacto, 6 personas tienen algún tipo de quemaduras. Trauma de los niños, de las mujeres, de los hombres, de las comunidades, ¿verdad? Porque esta era una muerte anunciada, decimos nosotros, ahí dice la comunidad. Porque todas y todos habíamos hecho esta denuncia y la policía jamás vino a hacer presencia física ni a inspeccionar. Al señor puede que las 20 casas de Nueva España y Marielena Cuadre, porque son las dos comunidades afectadas, no se dio pérdida humana, solamente lo que es este problema de vivienda. Los dueños del taller, según los mismos vecinos, son supuestamente el señor Daniel Membreño Gutiérrez y Macario Romero, quienes al saber del siniestro escaparon del lugar. Mientras tanto, la policía y la Dirección General de Bomberos realizan las investigaciones para determinar la causa exacta de las explosiones. Ahora las familias afectadas piden una indemnización a los propietarios del taller para que asuman los daños materiales en las casas que fueron estremecidas por las cuatro explosiones. La Policía Nacional consideró esta tercera y última etapa del Plan de Seguridad Ciudadana como exitoso, al disminuir el número de accidentes, homicidios, entre otros. Finalizó el mes de diciembre y con este los planes operativos de la Policía Nacional que al concluir aseguran que se logró disminuir el índice de accidentalidad en los 310 tramos de carretera, así como homicidios y otros delitos menores, según la jefa de seguridad pública, comisionada general Vilma Reyes. La actividad delictiva disminuyó en menos 147 en relación al año pasado. Las muertes homicidas en uno y los accidentes de tránsito, que se los va a ampliar nuestro hermano Roberto, disminuyeron los muertos en dos, 17 lesionados menos y 27 accidentes menos. Los planes de seguridad también involucró a los puestos de ventas de pólvora que se mantienen con el permiso hasta este miércoles, aunque la temporada alta culminó sin ninguna incidencia como en otros años. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, espera para las próximas horas la expulsión de lava en el volcán Momotombo, luego de reportarse tres explosiones consecutivas con expulsión de gas, ceniza y material incandescente en las últimas 48 horas. Este coloso registró a inicios de diciembre pasado la mayor erupción en su historia en más de un siglo. Las autoridades mantienen vigilancia en este y otros volcanes del noroeste y suroeste de Nicaragua. El tiempo venció para los dueños de unos 120 mil vehículos que aún no tienen su inspección mecánica y de gases. Por eso se repite la historia y en los talleres autorizados después de un año de prórroga se ven las largas filas. Muchos conductores durmieron en sus carros, esperando ser los primeros en ser atendidos en los talleres para la inspección mecánica y de gases, porque a partir de hoy no hay más prórroga que la que se estableció hace un año. Los dueños de talleres aseguran que por día atienden 100 vehículos, pero según la Dirección de Tránsito Nacional aún faltan 120 mil. De primero, 31 y primero, no se aplicaron multas por inspección mecánica y esa fue una orientación que se recibió y no hubo aplicación a ese tipo de multas. Ahora no te dice de multa, ahora te iré al depósito de un solo. Ya habían anunciado por diferentes canales que el que no anduviera sus papeles en regla le iban a mandar al depósito. Por lo general pues que dejan todo hasta última hora, entonces andan sofocados buscando cómo sacar lo que es inspección y emisión. ¿Qué costos tienen estos dos procesos? La inspección mecánica 400, la inmensión de A 200, serían 600 córdoba las dos cosas. Para evitar multas también debe pagar su sticker de rodamiento. Hasta ahora la alcaldía de Managua ha vendido 180 mil de 250 mil vehículos que deberían ya tenerlo. Esa es otra larga fila que tendrá que realizar. La esperanza de muchos dueños de vehículos es que el gobierno amplíe el plazo, al menos en el mes de enero, pero eso aún está por verse. En la India un terremoto de 6.7 en escala Richter dejó el luto en 14 familias, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. Esto y más en el segmento de noticias internacionales. 14 personas murieron soterradas y decenas resultaron heridas, después que un sismo de magnitud 6.7 grados en escala Richter sacudiera el noroeste de la India cerca de la frontera con Birmania y Bangladesh. Según autoridades, las víctimas pueden aumentar en el transcurso de las horas. En Afganistán, cerca del aeropuerto de Kabul, se registró un atentado suicida cuando un talibán a pie detonó su chaleco lleno de explosivos cerca del populoso lugar. El portavoz del ministerio, Nahid Dadish, señaló que el ataque iba dirigido contra un grupo de soldados, pero el jefe de la policía de Kabul dijo desconocer el objetivo del atentado. En Río de Janeiro, Brasil, una multitud de personas mató a golpes a un hombre que minutos antes había abusado sexualmente de un menor, aprovechándose que sus padres se encontraban en el trabajo. El niño estaba en su casa en compañía de su abuela, quien fue a una pulpería por comida. Fue cuando el pervertido hombre cometió el terrible hecho. Una cámara ubicada en una intersección captó al momento que un joven fue atropellado por una camioneta que se desplazaba a exceso de velocidad en Tailandia. El conductor de la camioneta resultó con múltiples golpes en el cuerpo y cuantiosos daños en su vehículo, más los cargos que tendrá que enfrentar en la policía del lugar. De la manera menos pensada, murió una joven de 28 años en China. La infortunada caminaba cerca de una piscina y a la vez usaba su celular. En el menor descuido cae al agua, lastimosamente no sabía nadar y no había nadie cerca de ella para salvarla, por lo que murió ahogada. Así finaliza la edición estelar de Impacto 11, el poder de la noticia. Gracias por haber preferido informarse con nosotros. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!